Somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad, por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la pedagogía. Compañeros por la patria, tenemos que conquistar la gloria de ser maestros para salir a enseñar por los campos y ciudades hasta que veamos brotar. Entre luces de fe y ciencia, una nueva sociedad. Somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad. Por los caminos de justicia y libertad, somos los cantores, los cantores de la paz. Somos los cantores de la pedagogía.